¿Cómo reaccionaron cuando los ató a la cama y los roció de gasolina? Ella sumaba y él suplicaba. Ella no tenía palabras y él me lo pedía por su mujer y por sus hijos. Y yo le decía a él que si me las habían hecho que me las pagaban. No, ni mujer ni nada. Y ella no tenía palabras, no decía nada. Ella no dijo nada. Él sí. Él era el que... Al echar la derramada de gasolina, parece ser que le entró en los ojos y le empezó a picar. Entonces empezó a chillar. Entonces yo cogí y fui al servicio a poner una toalla. Le cogí y le solté una mano para que se entera a los ojos. Porque claro, estaba viendo que estaba sufriendo, pero gasolina en los ojos.